y siguieron la ronda de preguntas del público para los supuestos famosos y yo digo no a veces muchas veces cuando te hacen preguntas sabiendo que hay 24 7 cámaras que te están mirando no puedes pretender llamar al público mentiroso y cínico porque cuando tú le llamas al público mentiroso y lo llamas cínico y el público tiene imágenes donde tú comienzas a hacer cosas por las cuales te están preguntando es allí donde no ganas una casa deberías ser sincero y decir si exactamente eso hice pero el día de ayer pati illuminati hizo lo que le dio la gana y mintió al público esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma porque el día de ayer pues la ronda de preguntas no solamente fue con diego soldano entró por esa puerta pues también pati illuminati no solamente ella sino que la pornográfica del medio también y aquí nosotros lo comenzamos a desmenuzar dentro del programa así que no te puedes perder el programa de rodolfo del prado quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma suscribirse al canal accionando la campanita y te van a llegar obviamente las notificaciones el día de hoy después de la gala no de la casa de los famosos nosotros vamos a tener un en vivo un en vivo para desmenuzar todo lo que se vio el día de hoy a la hora que haya dos salvados y un eliminado y no te puedes perder y te invito a que te puedas quedar conmigo a la hora o te puedas conectar conmigo a la hora que termine la gala de la casa de los zarrafastrosos y de esa manera vamos a comenzar a desmenuzar absolutamente todo pero también tenemos que agradecer al público que siempre está dentro del programa muchísimas gracias por preferirnos muchísimas gracias por comentar y muchísimas gracias por dejar su like así por ese lado público también quiero decirle a todos ustedes que la casa de los famosos está a punto de terminar y quien sabe Dios mediante comience la casa de Televisa y de esa manera pues ojalá que nos den todas las facilidades técnicas para que nosotros que somos los influencers que comenzamos a analizar todo lo que pasa dentro del espectáculo pues podamos llegar pues a todo el público que está en diferentes partes de Latinoamérica y no cometan los errores que ha cometido Telemundo, Endemol y la misma casa de los famosos vamos a hablar de Patty Navidad y de lo que dijo el día de ayer y definitivamente deja mucho pero mucho que desear lo que ella manifestó delante de todos los ojos y los oídos de todos ustedes por medio de su televisor vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información y comenzamos a desmenuzar lo que dijo nuestra querida Patty Illuminati y la gente no se vaya a molestar por eso ¿no? ella dice que es una, antes decía que era una Patty Illuminati, no, una, no me acuerdo exactamente algo Patty Illuminati, algo así, pero conforme ha pasado el tiempo ella ha ido cambiando y ha sido más directa en decir que es una iluminada, entonces pues sabemos todos los que hemos estudiado eso que es prácticamente una secta diabólica y la gente ya no puede decir que no porque sería tan mentiroso como ella entonces ¿qué le puedo decir? yo no podría sentarme acá a decir que soy el hijo del anticristo ¿no? o que pertenezco a la secta, no sé, alfa y omega o sea definitivamente no yo tengo que decir lo que yo profeso y sobre eso saco mis propias conclusiones ella es una mujer que tiene 50 años y sabe muy bien lo que dice y lo que habla y lo conoce a la perfección y supuestamente es muy letrada, al momento de hablar es fácil de darse cuenta que ella sabe que cosas son los Illuminati y quien quiera tapar el sol con un dedo, ese es su problema pero el creador en su momento juzgará y dirá las cosas como realmente son y tendrá que ponerlas en orden siguieron dentro de la casa de los arrapastrosos las preguntas y las respuestas del público preguntas y respuestas y a esta vez le tocó a Patty la iluminada si, ella fue preguntada por una de los seguidores de la casa de los arrapastrosos por qué motivo y razón ella siempre dice una serie de cosas que nosotros sabemos que es verdad habla detrás de Diego, habla detrás de Pepe y también habla detrás de Madison o no, en esa casa todo el mundo habla de todo el mundo entonces ella fácil pudo haber dicho bueno yo hablo lo que todo el mundo habla porque aquí todos hablan entonces tratar de limpiar su conciencia delante de todos nosotros realmente me pareció absurdo y también me pareció indignante según ella no les quiere cocinar al grupo de color naranja porque en algún momento la hemos escuchado todos nosotros decir a Madison que pues el reality no era un concurso de cocina pero no solamente dijo que no era un concurso de cocina yo no sé cuánto de ustedes llegó a ver esas imágenes ella dijo que eso no era un concurso de cocina pero también dijo que no era un concurso de belleza y eso fue utilizado hasta el día de hoy por esta mujer para tratar de pretender darse como víctima y que el público le agarre fastidio a Madison pero uno también se cansa de defenderse cuánto tiempo ha pasado de ese episodio hasta la actualidad un mes, tres semanas, un mes y medio no creo pero tres semanas a un mes obviamente que si ha pasado este pequeño detalle que definitivamente la otra lo está agarrando como plato de bandera y lo que quiere pues prácticamente es perjudicar a Madison entonces cuando sale a relucir ese speech que ella decía porque ya no lo dice a raíz de lo que pasó la vez pasada cuando Héctor comentó que la gente estaba harta el mismo público lo comentó que estaban hartos con el nada es personal entonces obviamente que son cosas personales que están allí y que hasta ahora no se pueden liberar y que nos vienen a decir cosas a nosotros que estamos de espectadores que nos damos cuenta que definitivamente pues son pura patraña y pura mentira ¿qué cosa es lo que siente Patty Navidad por Madison? ¿envidia? bueno eso está que más que claro ¿no? pero veamos la diferencia una diferencia donde Patty Navidad agrede usa las palabras de Madison tratándola de deformar de una u otra manera pero cuando estuvo con Nicole a raíz de todas las cosas que Nicole le hizo ella nunca se peleó con Nicole siempre dijo que Nicole era igual que ella en su juventud entonces nosotros vemos claramente que si ha tenido que hacer igual que ella aunque yo creo que ella es peor que Nicole de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo entonces lo que Madison dijo en algún momento yo creo que ha pasado de tres semanas a un mes pero ella sigue repitiendo exactamente lo mismo para comenzar a manipular los cerebros que son débiles y hacerle creer a la gente a los que aceptan creer eso que pues lo que dijo Madison lo hizo con la intención de dañar y todos sabemos prácticamente que no fue así se sacó de contexto lo que ella dijo en algún momento y la otra lo está utilizando prácticamente para perjudicarla es algo que funciona definitivamente no sé cuántos de ustedes han visto juegos mentales en Discovery a veces cuando la gente te repite te repite, te repite, te repite, te repite te repite lo mismo llega un punto y un momento en que tú crees que tú estás loco y que sí ha dicho lo que Patti Illuminati termina diciendo es cierto y eso es algo que todo el mundo lo sabe las personas que han estudiado psicología saben que es así ella deforma las palabras de Madison entonces yo creo que aquí el día de ayer la casa de los famosos cambió la boca no solamente a uno sino a más de uno con el video que pasaron el día de ayer entonces todo lo que nosotros hemos visto es prácticamente para que ella se haga víctima el día de ayer en el 24-7 yo no sé si ustedes llegaron a prender sus televisores en ese momento para poder verlo la gente no quiere verlo porque cada rato corta la señal y termina siendo aburrido pero hay gente que sí se queda el día de ayer en el 24-7 nosotros vimos después de la gala como la Patti Illuminati aquella mujer que es bien pero bien certera es bien sincera y bien honesta cuando quiere decir algo vimos como a cada rato se iba de un lado hablaba del tema de Madison se iba de otro lado hablaba del tema de Madison se iba de otro lado y eso pasó prácticamente creo yo hasta una parte de la madrugada ella seguía con el mismo disco rayado tratando de hacerle creer al público las cosas que supuestamente ella dice pero las cosas no son así pues tenemos que ser analíticos y esta mujer trata de convencer de esa manera a la gente que termina mirando el 24-7 además no solamente ella comienza a decir otra cosa porque comienza a decir otra cosa no es que yo creo que comienza a desvariar la mujer ¿no? Patti Illuminati debería ser una finalista para la casa de los zarrapastrosos me pregunto ella ha utilizado la cocina ¿para qué? para tratar de quedarse en la casa entonces ahora ya no quiere cocinar prácticamente ya está en la final ¿no? y por ese motivo pues no le da la gana pero Madison al momento que quiso responderle las cosas que decía Patti Navidad no la dejaba hablar y muchas veces cuando uno calla dice más que mil palabras en algún momento dentro de la historia yo creo que ya Madison por tratar de defenderse comenzó a enredarse entre su castellano y su inglés que difícil debe ser a una persona que no es su idioma natal el castellano tenga que comenzar a debatir con alguien que habla de castellano se quiera dejar entender y al final termina enredándose con su propia lengua debe ser una impotencia realmente única y las caras que nosotros vimos el día de ayer lo decían absolutamente todo entonces Patti Navidad tuvo el cinismo de decirnos a todos nosotros que este problema porque se lo llega a preguntar Madison que este problema había ocurrido hace un par de días y nosotros sabemos que eso es mentira si tiene el cinismo de mentirle a todo el público que está mirando la casa en ese momento imagínense usted que cinismo tendrá cuando la gente se cruza con ella por la calle o cuando tiene algún tipo de trabajo que ejercer pero que podemos esperar después de la pandemia del C-19 ¿no? según Patti Navidad nos decía a todos los otros y lo dijo dentro del 24-7 una y otra vez que ella siempre 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 habla con la verdad entonces acá hay una de dos o nosotros estamos totalmente locos y estamos fuera del manicomio y tenemos que ingresar urgentemente para poder solucionar de que estamos escuchando y viendo visiones o de lo contrario ella necesita una ayuda psiquiátrica realmente que debe dársele porque la verdad es que yo no creo que esta mujer tenga un tipo algún así un pequeño una pequeña pizca de credibilidad ante el público y los que creen que pena por ellos porque ella de todas maneras todavía sigue teniendo un punto grande de aceptación al público que la ve ¿no? entonces ¿qué cosa le puedo decir con respecto a ese tema mi querido público ¿no? ella es la mujer sin valores sí es la mujer que te pinta pajarito de colores Madison el día de ayer lo único que atinó solamente fue a callar y no decir absolutamente nada porque muchas veces callar es la mejor respuesta y con eso dices mucho más que mil palabras desde acá le decimos a Patty Navidad porque va a tener que salir de la casa desde algún momento y se va a tener que dar cuenta de todas las cosas que nosotros nos hemos percatado y que están en las redes sociales entonces nosotros te hemos pescado en tus mentiras cínica mentirosa y yo creo que después de todo lo que hemos visto vas a tener mucho menos gente que te va a admirar y debería salir nominada ¿no? porque dentro de su nominación solamente cayó una vez y no cayó más y sería bueno que salga nominada ella y sería espectacular que ella salga de la casa pero no sabemos realmente qué pasará allí yo creo que esto lo que nosotros hemos visto el día de ayer también fue a raíz de que Héctor Sandarty le preguntó a Madison que si ella pudiera dominar a alguien a quien lo haría y Madison nos contó a todos que ella nominaría a Patty Navidad ¿eso? definitivamente tiene que haberla enfurecido pero pobrecita no somos psiquiatras para solucionarle la vida y tampoco los problemas ¿acaso me pregunto tú sí? ¿seguirás apostando por Patty Navidad para que gane la casa de los arrapastrosos?